¿Tú sabías que una de las armas más potentes que tú tienes es el silencio? ¿Tú sabías que hay momentos donde tú con el arma del silencio puede hacer que todo el que se ha levantado en contra de ti caiga delante de ti? Dejate de estar defendiéndote tanto. Dios te está diciendo, te estoy enseñando humildad. Hay gente que te está mirando. Hay gente que quiere que tú estalles. Aprende a hacer silencio. Porque cuando tú te revelas contra el jefe, contra quien sea que te esté haciendo la guerra, por tu efusividad, le estás dando armas a Satanás. Que él usa en tu contra. Y él dice de ti, mira la evangélica ahí. Di que la espiritual, la que vive ayunando, mira lo malcriada que es aquí en el trabajo. Le diste armas, tú mismo le pusiste armas al diablo que ahora va a usar en contra de ti. Pero cuando tú dices, no, espérate, yo no te voy a dar armas. Yo te voy a disparar con una de mis armas. Y esa arma puede parecer que yo sea una boba frente a la gente que no entiende las cosas espirituales. Pero entre tú y yo, diablo, sabemos muy bien que ese es un arma que te desbarata. Si hay alguien aquí que todavía puede adorar, yo quiero que lo haga mejor.